Narvazo on the beat Yo Smoke This one's fuego Tengo a mi blog al comienzo del rap No face, no case, no cap Tu de mala paro como el Iberkana Aquí en España soy como Tupac Me dicen que dentro de un crack Y tengo a su mujer va pasándome back Al que me tira le doy up El dream me lo como como Pac-Man Si te ves no te doy de one Claro te robo la high for one En el barco manda capitán Lobo, tigre, gorila, caimán Por la noche no posee satán De tu sangre mancha mi Jordán Solo te robo tu capital Me piden fotos en la ciudad con Dal Sueña con estar con esa chica Y esa chica es mi fan Tómelo en vía de gratitud Pagando su OnlyFan Te vendes por un culo saú Y yo me muero solo por mi gang Y yo me muero solo por mi gang El que todo lo quiere saber Todo lo quiere contar Por el día tengo que comer Por la noche tengo que josear Todos me quieren ver muerto Y ninguno me viene a matar Carmelo ya está en mis manos Y eso ya empieza a picar Todos siguen mis pasos Y ninguno en mi ritmo trotear En el blog Carmelo Blanco, negro, pero nunca gris Eres mi gata Ponta cuatro patas Cate y traduzco todo el chip Si tu te pones para mi Rápido me pongo yo para ti Rápido hago la llamada Y te dejo la cara a los Frank Ribery Tengo a mi bloque comiendo del rap No face, no case, no cap Tus demás la paro como el Iberkana Aquí en España soy como Tupac Me dicen que dentro de un crack Y tengo a su boca y va pasándome back Al que me tira le doy a pelín Me lo como como Pac-Man Si te freno te doy de one Claro te robo la high for one En el bar te manda capitán Lobo, tigre, gorila, caimán Por la noche no posee satán De tu sangre mancha mi Jordán Solo te robo tu capital Me piden fotos en la ciudad con Dal Por la noche no posee satán Pero con la tata Digo la guisa En por la timida, si